Miren amigos todo lo que estaba tirado, todo lo que tiran los bolivios, todo lo que tiran los gringos aquí en Ibusa Basura para unos, tesoros para otros Y también me encontré un comedor muy bueno, en muy perfectas condiciones Aquí pueden verlo, lo llevo bien amontonado por ahí pero La mesa está intacta, si tiene unos rayos nada más pero está intacta la mesa y mira ahí está Tres buenas cosas, esto es para esterilizar los bebés Y esto es para ponerlo de base en la silla y poner encima la silla del bebé Bueno ahí está mi gente Bueno familia, aquí vamos porque vamos para un garaje, perdón Vamos para un garaje a ver que encontramos por acá Está larguito de la casa pero es que es un garaje de, creo que es de americano, perdón Vamos a ver que encontramos Y pues por ahí también les tengo un videito pendiente que creo que mañana domingo se lo voy a estar subiendo Vamos a ver que pasa Miren aquí que bonitas estas casas Ahorita vamos pues al garaje a ver que tienen de bueno por aquí ¿Para dónde, no? Para allá de sur de la flecha Qué bonito que aquí hay parque, ¿ves? Bueno pues, aquí vamos a ver que encontramos Por aquí ¿Para acá Eva? Para atrás es Ajá Por acá es Tal vez encontramos algo bueno el día de hoy Aquí te puedes ponerlo atrás de este carro Bueno pues acompáñenme Tenemos grabados porque yo puedo ver mejor las cosas No sé Música Por acá, ¿no? Sí Música Finalmente Cabeca Calde a la bañita estoy atiendo ¿verdad? ¿se llevaron? tres pantalones salud ¿te gusta este? ¿cuánto está? ¿no? hay que preguntar un bolón ¿eso es por ¿Puedo traer la lucha? ¿Quieres? Si Oh si, mirad Pero es que se conecta al aparato y creo que el aparato no lo trae, solo trae los botes Traba bien ¿Puedo traer la lucha? ¿Puedo traer la lucha? ¿Puedo traer la lucha? Otro Se ve más pequeño este, creo que es mejor este Tendría que contara con tantas aparatoes Tengo un cariño muy bueno ¿Y aquí? ¿Ves? Es una lucha para que nadie se hagaの Sí Me gustaría que te enseñe como la lucha Estos son como para patio ¿No tienes razón? Son como para patio Mira mi espejo En Corte vean amigos, me estuve comprando también el día de hoy estas sandalias por acá ya me las puse ahorita para andar porque son bien cómodas ya había tenido estas pero no así peludas y bueno la verdad que casi no me gustaron pero entonces me dije no que están bonitas llevarlas y bueno pues las traje porque también para andar algo cómodo en el hospital ustedes saben voy a llevar unos tenis para la salida del hospital pero quería o necesitaba unas sandalias así para baño y todo eso y entonces pues fuimos a una tienda que llama Raymond's y ahí las estuve comprando éste me salieron por como por 14 dólares ya con las taxas incluidas miren y pues no habían otro color y pues ni modo entonces me estuve trayendo de éstas miren espero pues a ustedes también les gusten y pues las puedan conseguir bueno amigos esto fue lo que encontramos en el garaje ahorita que fuimos este es un termo amor de caliente creo miren de los gringos por 2 dólares se lo dieron y está completamente nuevo sacalo amor porque lo miren y pues también trajimos estos que son para los pepes ahorita se los voy a mostrar ya le quitaste la bolsa verdad pero estaba completamente nuevo en su caja miren y compré estos otros que son para ponerle a los pepes compré dos cajitas de estos cada cajita me salió por 1.50 verdad los dos por 3 dólares y esto fue lo que estuvimos haciendo el día de hoy así que pues espero les haya gustado este vídeo de algún túnel si es así pues los invitamos a que se suscriban y nos vamos a estar viendo en el próximo vídeo bye